Hoy salieron todos a la calle, los opositores, los oficialistas, los piqueteros buenos, los piqueteros que reclaman, los piqueteros que apoyan al kinderí. Nosotros somos trabajadores, ocupados, queremos trabajo. Y no queremos claramente que nosotros paguemos esta crisis tan grande que hay, no económica. Vos dame cuenta, como está todo, nosotros reglamos eso, trabajo genuino. Perfecto, pero para la CGT... La falta de trabajo genuino. El hambre, la inflación, es culpa de los malos empresarios, especuladores. El gobierno es bueno para ellos, pero ustedes le piden al gobierno. ¿El gobierno está actuando bien o mal para ustedes? La que genera la desocupación, ¿no? Pagan a la FMI y no le da trabajo a la gente. El gobierno. Y concretamente es así, ¿me entendés? Vos lo estás viendo, la desocupación que hay en los barrios, las condiciones que tenemos los trabajadores desocupados. ¿Por qué la CGT? Estará apoyando al gobierno y los movimientos piqueteros... Bueno, eso lo tendría que preguntar el trabajador. ¿Por qué la CGT apoya al gobierno y no apoya a los trabajadores? ¿Por qué no piden un aumento? ¿Por qué no lucha por una paritaria? Ese es el problema real. Por eso nosotros estamos acá, ¿me entendés? Y aparte no estamos esta vez porque nos dijeron una agenda. No, nosotros planteamos que el trabajador tiene que trabajar con un convenio colectivo de trabajo. Eso es lo que nosotros planteamos concretamente. ¿Por qué estamos acá?